¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro día número 14 del reto de Fly Lady. Disculpen la facha, ya sé que los últimos días me han visto más arreglada de lo normal, muy bien maquilladita y todo. La verdad es que me he dado vuelo con el maquillaje, aprovechando que tengo este reto en mis mañanas, de arreglarme de pies a cabeza y he sacado paletas de maquillaje que tenía años que no usaba, descubriendo nuevas cosas, recordando mi amor por esta parte. Y pues bueno, hoy me decidí que el lunes iba a regresar a correr porque es algo que disfruto mucho y en este momento, por tiempos, ya estoy otra vez en disponibilidad de hacerlo. Mi marido está trabajando una temporada en casa y eso me permite que él se pueda quedar con Liam y yo me vaya a correr. Entonces voy apenas regresando. Voy a empezar mi rutina de mañana, son como las 9 y cachito. En cuanto termine este video pongo a subírselos. Y les voy a platicar hoy de lo que es el reto de nuestro día número 14. Es muy fácil, pero es muy útil. Puede ser que muchas de nosotras o muchos de nosotros ya lo hayamos implementado en otras ocasiones, pero si no hemos sido constantes al utilizar esta herramienta, tal vez hemos fallado o aún así se nos olvidan cosas. El día número 14 es de la herramienta, después del cronómetro y de todas esas de las más importantes, usar un calendario. Puedes utilizar calendario en el celular, puedes utilizar calendario en tu agenda, puedes utilizar calendario físico, pegar uno en la casa para que todos ubiquemos en la familia, cuáles son las actividades que tenemos hechas. Justo ahorita le acabo de preguntar a Gus, sé que esta semana tenemos escuela para padres, pero no recordaba qué día. Entonces me voy a sentar en cuanto termine de hacer mi rutina de día, cuáles son las actividades que tenemos, porque viene festival de Día de Muertos, festival de Halloween, y todas estas actividades que se van haciendo a final de mes, el día que no tenemos clases, escuela para padres y todo lo que hay en la escuela de Silvana, más actividades mías, más actividades de mi marido, y que tratamos todos como de conjugarlas, para que una no estorbe a otra. Yo suelo utilizar mucho Google Calendar, porque sobre todo me trae los recordatorios, pero también necesito algo físico en donde lo apunte, entonces en mi agenda, en mi bullet journal, ahí apunto también mis fechas, o las cosas que tengo que hacer por semana, ay, ya se me cansa el brazo, y por último tenemos un calendario familiar, que es en donde vamos poniendo, ese nos ha costado trabajo, y a veces se nos olvida ser constantes en anotar ahí las fechas, entonces yo sé cuáles son mis fechas para mis actividades, pero no sé las de mi marido, y a veces es de, oye, los niños, no, pues es que yo tengo que hacer esto, oye, tal, tratamos, o sea, necesito fortalecer esa parte de que él y yo trabajemos bien con nuestras fechas, para no tirarnos la chamba el uno al otro, y de eso se trata, así que el día de hoy es toma un calendario, revisa cuál es el modo que más te funciona y te sirve a ti, si es un calendario físico, si necesitas que sea algo, en alguna aplicación, desde Google, en donde tú quieras, pero empieza a programar, ya estamos a finales de octubre, puedes empezar a programar lo que te queda para noviembre, si tienes algún cumpleaños familiar, si hay alguna reunión importante, si festejan o celebran algo, el aniversario, cumpleaños de los niños, algo que hay que entregarles a las maestras, para diciembre, todas estas fechas importantes que son constantes y que ya no se van a mover, velas apuntando de una vez, y conforme vayan saliendo pequeños compromisos, como a lo mejor el chequeo con el pediatra de los niños, si les toca una vacuna, si tienes que irte a hacer algún estudio, apúntalo para que no se te olvide. Te dejo con la tarea del calendario, y nos vamos compartiendo las fotos de cómo vas organizando tu calendario, en el grupo de Facebook de Tips para el Hogar, les mando un beso grande, y nos vemos mañana, les prometo, bueno, quién sabe, porque si les sigo grabando en cuanto regrese de correr, me van a ver así, pero qué verbenza, bueno, bye bye, hasta mañana.